definitivamente definitivamente andrés la está rompiendo en las redes sociales en las plataformas digitales la está rompiendo a mí me sorprende muchísimo verdad que no se le haya dado tanto revuelo a lo que está haciendo andrés con este tema y definitivamente al margen de lo que está haciendo cecia science y sin duda también más rendón yo estoy más que impresionado con el gran talento el gran desarrollo la gran capacidad que ha demostrado y la maleabilidad que tiene lo camaleónico que es también andrés este tema para mí es un palo es un boom me gusta su flow ha recibido críticas han dicho que se sale que no le han preparado buenos temas andrés yo no sé por qué dicen eso a mí me parece que este flow tipo luis miguel tipo tipo rey bien rico bien fresco trayendo los vintage a este vídeo a mí me encanta me parece muy bien me parece muy elegante sé que las chicas se mueren por verlo y vamos a ver un poquito esos esos pasos estuvieron bien ricos solamente fue un fragmento pero más adelante aquí me invito te vamos a poner más fragmentos de los pasos de andrés que la está rompiendo y es tendencia estos pasos son tendencia en las redes sociales me encanta riquísimo flow me encanta su pantalón verde su camiseta de verdad se ve muy sexy realmente la rompió con este vídeo yo me siento muy cómodo haciéndole una reacción a este tema porque realmente me siento en una zona de confort definitivamente con este gran artista andrés buenísimo riquísimo flow realmente mucha sensualidad una bomba sexual sin lugar a dudas lo que nos tira aquí este gran artista andrés de méxico para el mundo es yo no sé prepárense porque aquí lo que viene es un futuro muy prominente para un pelado un pelado que tiene un flow increíble de verdad por supuesto reproducirlo en todas las plataformas vamos a ver los pasitos vamos a ver los pasitos yo sé que tú querías verlo porque es tendencia del mismo los pasos de andrés muy rico que un dos tres un dos tres entonces está rico está sabroso las zapatillas blanca el pantalón negro me encanta este flow te acuerdas de lmfo a lmf o lmf o el check that muy bueno vamos a repetir el pasito que me gustó muchísimo aquí rico muy buen flow es delicioso trending delicioso trend y vamos a ver aquí cómo se escucha si se ve fantástico muy buen flow me encanta lo que ha hecho andrés esta canción me encanta me gusta mucho de verdad es bien pegajosa bien contagiosa y bueno nada lo he disfrutado un montón ayer a hacerle reacción me encanta esos juegos vocales que él hace son únicos son de él son originales me fascinan me encanta lo que está haciendo andrés con este tema aquí está la letra se le entiende todito está súper 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 clarito de verdad me gusta muchísimo tiene un flow muy bueno a este tema me gusta está buenísimo de verdad así me encanta me encanta cómo la van llevando como lo están haciendo está buenísimo yo dije de la camisa ese saco que tiene rosado le queda increíble hermano esto está brutal esto fue una locura total muy 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 bueno la verdad muy muy bueno me gustó muchísimo de verdad y si quieres y si yo me y si quieres yo me puedo quedar te propongo no mirar hacia atrás me encanta eso me encanta este flow y reencontrarnos para comenzar de cero hasta hacernos viejos porque nunca nos pudimos soltar qué hermosa canción oye pero es que es para gozar es muy dedicable esta canción muy recomendada para que todo el mundo la disfrute un montonazo me encanta esta canción y andrés con este tema la rompió de verdad está en trending es tendencia está brutal mira aquí tocando el piano él no sé si es que lo toca o realmente está haciendo otra de sus bromas porque él es bien bromista y ahí lo vemos opa bien rico tocar el piano bien bien talentoso un gran virtuoso de la música si es así lo están grabando así que puede que sí sea verdad puede que sí sea verdad que si toca el piano yo no sé somos tendencia estamos de tendencia segunda parte es un tema muy rico ya lo dije muy románticos que sabrosos que deliciosos que delicioso de verdad yo recomiendo mucho el tema yo no sé deberíamos darle un poquito más de views más más de compartir aquí vemos aquí ya una escena donde ya está en el aeropuerto ahí está en el aeropuerto bueno porque lo que viene es la gira y vamos a estar pendientes también de la gira de andrés sin lugar a dudas porque este tema a mí me gustó yo no le había hecho muchas reacciones a andrés la verdad pero tengo que decir que andrés la está rompiendo con este tema y definitivamente andrés es un artista y vamos a sacarle tiempo también a andrés porque andrés merece mucho más repunte aquí con su canción tan buena que está en segundas partes y ahí está en guadalajal siempre con sus bromas que quiere ser tercera guitarra increíble que locura impresionante impresionante el flow impresionante lo que tiene es muy querido es muy amigable es muy amiguero un pana de la verdad se siente bien es súper chévere me encanta me encanta el flow de de andrés un tipo muy muy franco lo como todo hombre descomplicado con una performance muy buena muy querido tiene está rodeado de buena gente ahí con músicos con gente talentosa gente que lo apoya y bueno aquí quería dejarles una broma que hizo andrés muy sabrosa que le que ha agarrado dos fotos inéditas yo estoy seguro que van a querer matarlo tanto cecia como 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 mar a andrés por esta foto pero bueno yo la quise compartir con ustedes porque él la puso en su estado así que nada para disfrutar saquen sus propias conclusiones ustedes que le ha parecido mar y cecia en esta foto hermosa a mí me parecen hermosas ahí también tú me dirás qué opinas ahí está bueno ahí está espero que te haya gustado están durmiendo porque tienen una gira y se viene todo muy bueno esto va a estar muy bueno en la gira de aquí en tu canal y uno le vamos a dar seguimiento a esta gira de estos dos grandes artistas aquí en tu canal estos dos no estos tres grandes artistas los tres académicos los tres ganadores de la academia y los tres que están con su con su trending con su tendencia con su música haciendo el flow vibrar en todas las redes claro que sí y bueno por supuesto lo que es la tendencia número uno en muchas plataformas también está entre los primeros lugares también otro tipo de tendencia andrés la está rompiendo y yo nada espero que te haya gustado el vídeo si es así a mí me encantó el flow de andrés en este en esta canción el performance que nos transmite todo lo que tiene aquí me encantó y yo espero a ti también te haya gustado y nos vemos hasta otro próximo vídeo aquí en tu canal yo no andrés la rompió con esta canción